Acerca de la ideología. Texto de la conferencia dictada el 26 de febrero de 1974 en Eafit por Stanislao Zuleta. 1. Temario. 1. Ideología y ciencia. 2. Aspectos conscientes e inconscientes de la ideología. 3. La ideología como mecanismo de dominación. 1. Ideología y ciencia. El de la ideología es un tema recientemente muy debatido. Para poder tener una primera idea de en qué consiste el problema, es necesario comenzar por hacer una diferenciación, o mejor una oposición, entre la ideología y la ciencia. Para dar una definición de la ideología, el mejor camino es una diferenciación con la ciencia. Uno puede hacer una definición aproximativa, pero queda muy vaga mientras no pase a una distinción con criterios claros de la ideología y la ciencia. Este es un problema muy viejo en la historia del pensamiento humano. Se presentó ya en el momento en que se conoció la ciencia como tal y adquirió un cierto grado de autonomía, es decir, en la Grecia antigua. Pero volviendo ya a plantear una buena parte de los criterios que permiten diferenciar la ideología y la ciencia, voy a remitirme a ellos para que comencemos a hacer esa distinción. El primer gran pensador de la antigüedad que hace una diferencia, aunque no emplea esa palabra, es Platón, pensador en el que se reúnen dos condiciones. Por una parte es un ideólogo, idealista, y por otra parte es un epistemólogo de la ciencia griega, es decir, su obra es en gran parte una larga reflexión sobre las conquistas de la ciencia griega, realmente son la geometría y las matemáticas, y un desarrollo que lo conduce a la fundación de la lógica. Es decir, nosotros encontramos la lógica escrita y desarrollada en Aristóteles, pero ya está fundada con todas sus premisas importantes en Platón. Encontramos ya en la obra de Platón una caracterización de la diferencia de ideología y ciencia, a la que me voy a remitir para comentarla. Las dos obras más importantes de Platón que se pueden estudiar para profundizar en este aspecto y de las cuales voy a sacar la mayor parte de las referencias son, el titeto, o, de la ciencia, y, el sofista, o, del ser. Naturalmente que en muchas otras obras también se encuentran referencias muy importantes, especialmente en, el filevo, y también una obra muy notable para llegar a una buena diferenciación es, Georgias, de Platón. Me remito, pues, a Platón, porque es un pesador en el cual el drama o la oposición ideología y ciencia se presenta por primera vez en términos nítidos. Partiendo del criterio que vamos a tener en cuenta y que expone Platón en Georgias, es el siguiente. Él no habla de ideología, habla de opinión, y la opone, la opinión, a la ciencia o al saber efectivo. 1. Transcripción del material mecanografiado Publicación del Comité de Relaciones Universitarias realizada por la estudiante de trabajo social Esperanza Rojas Marín, revisada y corregida por Rafael Antonio Fonseca Corredor. Junio de 2008. En Georgias, el primer criterio que establece Platón, supremamente interesante, es el siguiente. Cuando se trata del saber efectivo, cuando se trata de la ciencia, no hay ninguna autoridad que pueda servir de respaldo. Este es un primer criterio, y es un criterio esencial. Sócrates discutiendo con Georgias le indica que ningún argumento de autoridad puede ser recibido en una discusión científica. Es decir, siempre insiste allí Sócrates. Si tú, Georgias trajeras aquí los siete sabios de Grecia, Pericles y todos los griegos juntos y ellos juraran todos que tú tienes razón, eso no demostraría nada. Sería una opinión de ellos y tuya. La única autoridad que la ciencia admite es la demostración. Una proposición científica es válida sólo con este respaldo, el respaldo de una demostración, y por lo tanto sobra cualquier referencia autoritaria. Las referencias autoritarias son múltiples. Por ejemplo, uno puede considerar como una referencia autoritaria a la tradición. Tradicionalmente se ha pensado esto, o, hace tantos miles de años se ha pesado esto. Sócrates, por ejemplo, también dice, tienen de su parte una gran autoridad antigua, o mero, y eso no demuestra nada. La autoridad puede ser una autoridad establecida. La autoridad puede ser la presión de la opinión general. Todas esas autoridades pueden incluso aparecer combinadas pero con relación a la ciencia no tienen validez ninguna. Si nos remitimos, para dar un salto muy largo de dos mil años, al fenómeno, por ejemplo, de Galileo, se puede encontrar un pensador científico que está tratando de establecer la ciencia física y hacer avanzar la ciencia astronómica contra la autoridad. Ahí la democracia no tiene ninguna posibilidad de respaldar nada. Por ejemplo, Galileo estaría en minoría. Realmente a nadie se le ocurre en términos científicos proponer la teoría de que la mayoría tiene la razón. En ese sentido la ciencia no es democrática. Si se hubieran hecho algunas elecciones en la época de Galileo sobre las proposiciones de Elolas de la Iglesia, seguramente él habría salido muy mal parado en esas elecciones. Además, la opinión general de la humanidad estaba contra él y la tradición de milenios. Sólo tenía de su parte un elemento, la demostración que en ciencia basta. En cambio, ya tenemos un carácter típico de la ideología. Se funda siempre en las tradiciones, en los modos de vida, en las autoridades de cualquier tipo y no se funda en la demostración. Cuando uno hace una proposición científica no tiene que remitirse, aunque algunos cometen muchas veces ese error, a una autoridad, así sea un gran pensador o un gran descubridor. A nadie se le ocurre sostener una teoría cualquiera en física o en cualquier ciencia remitiéndola a su autor. Es decir, que, los tres ángulos del triángulo suman dos rectos porque así lo dijo Euclides. Nadie necesita decir eso, porque todo el mundo lo puede demostrar rápidamente por sí mismo. La ciencia escapó a la propiedad de un autor y se convierte en una propiedad general precisamente en la medida en que se funda en una demostración y ya es completamente secundario que nosotros sepamos quién dijo o no sepamos quién dijo una determinada formulación científica. Vemos un criterio de distinción. Pero Platón es mucho más agudo y da un nuevo criterio todavía más interesante en el sofista. Aquí Platón toma las cosas como si dijéramos al revés. En lugar de establecer primero lo que llamaríamos hoy una teoría del conocimiento, él nos hace, en una forma muy interesante, una teoría de la ignorancia. Se pregunta en el sofista, lo mismo también en el filevo, en qué consiste la ignorancia. Y llega a una conclusión en la que tenemos que demorarnos un momento porque es fundamental para establecer una teoría de la ideología. La conclusión de Platón es esta. La ignorancia no es un estado de carencia como se lo imagina el sentido común. Si la ignorancia fuera un estado de carencia, dice Platón, nada habría más fácil que la enseñanza. Sería como dar de comer a un hambriento. Introducir algo allí donde hay alguna carencia es algo supremamente sencillo, pero desgraciadamente, la ignorancia no es un estado de carencia, sino, y esa es la fórmula de Platón, un estado de llenura. Es un conjunto inmenso de opiniones en las que tenemos una confianza loca, no es una falta. Esta, por el contrario, es propia de la ciencia. El saber que no sabe, no es en absoluto propio de la ideología. La ideología, por su naturaleza, tiene horror al vacío, para todo tiene respuesta. Y mientras nosotros más nos alejemos en el camino de la humanidad hacia atrás, por ejemplo hacia sociedades que llamamos primitivas, nos encontraremos con unas ideologías más globales. Así, una sociedad con una mentalidad mágica es una sociedad en la que a uno le explican todo. Si llueve o si hace sequía. Si hay temblores de tierra o si no los hay. Si hay alguien enfermo es porque algún espíritu se ha posesionado de su cuerpo. Si se alivia, es porque el chaman de su tribu es más poderoso que el espíritu que se ha posesionado de su cuerpo. Si se muere, es porque era más poderoso el espíritu. Todo está explicado. Lo que no sabe en absoluto un personaje que esté sumergido en la ideología es precisamente que hay muchas cosas que ignora. La fórmula que es tan frecuente oír en las clases de filosofía de Sócrates, aquella de que, solo sé que nada sé, no es ni mucho menos un rasgo de falsa humildad. Era una muy interesante observación. El primer saber efectivo es un saber negativo, es el saber de que la opinión que teníamos no era nada más que una opinión y no constituye un conocimiento. Los griegos, como se puede ver, ya fueron muy lejos en este campo. Por ejemplo, Platón muestra en El sofista, que dado que la opinión es un estado de llenura, la educación es en gran parte crítica y refutación y no simple información de algo de que se carece. Siempre, sépase o no se sepa, aunque Platón no lo formula así, se tiene en teoría sobre todo. Y mientras más bajo es el desarrollo cultural, más grande es lo que Platón llamaba la ignorancia. Es más fuerte la definición de Platón. Estado de llenura creer que se sabe lo que no se sabe también lo formula así. Uno puede hacer la experiencia en cualquier momento y es una experiencia cotidiana. A un médico se le presenta un síntoma y muy fácilmente remite a exámenes si dice que no sabe. Además, también hay muchas cosas que sabe que no sabe por ejemplo cuál es el origen del cáncer pero si se le presenta un síntoma a una de las señoras que venden hierbas en las plazas de mercado, le diagnostican y le recetan inmediatamente un viento encajado y agua de boldo o cualquier otra cosa. Lo que si no se acepta es que no sabe. Ese es un rasgo esencial de la ideología. Es el carácter totalitario de la ideología en el sentido de que cree poder dar cuenta de todo, a su manera, ante un público ingenuo. Si nosotros situáramos el uno al lado del otro, a un científico, por ejemplo a un perito en ciencias sociales y a un religioso de esos de corte antiguo y comenzaran a hacerse preguntas, es muy probable que para el público ingenuo el científico quede muy mal parado ante un mismo interrogatorio. Por ejemplo, dirían, ¿cuál es el origen de la vida? Y el científico tendría que decir que no se sabe, y del origen del hombre. Y el científico tendría que salir con que no se sabe, y cuál es el origen del lenguaje. Y el científico tendría que decir que hay varias hipótesis pero que no hay todavía una teoría científica sobre ese punto. El religioso no tendría problema. Diría, Dios le dictó a Adán las palabras en el paraíso y luego en la torre de Babel lo dividió en varios idiomas, el asunto es claro y está completo. Esa es una diferencia, y es que la ciencia avanza poco a poco en un mundo de incógnitas. Y para aprender a aceptar la ciencia es necesario aprender a vivir en un mundo de preguntas abiertas, de preguntas que todavía no están contestadas. En cambio, la ideología responde a todo. En ese sentido es mucho más cómoda y completa, en ese sentido es mucho más tranquilizadora. Una ideología cualquiera que le permite a uno consolarse con una respuesta aunque no está demostrada y aunque sea muy misteriosa y muy vaga, a cualquier planteamiento que uno se haga, es mucho más tranquilizadora que una ciencia en la que gran parte de las preguntas carecen aún de respuestas. Se hallan en estado de hipótesis, en estado de investigación. Tenemos, pues, un segundo aspecto muy importante de la diferencia entre la ideología y la ciencia que también nos ayuda a definir lateralmente la ideología y que procede de una reflexión muy antigua. Es esta, la ideología se caracteriza porque tiene horror al vacío porque es un estado de opinión generalizada que tiende a dar cuenta de todo. Muchas veces nosotros no lo tenemos claro, sino que tenemos una serie de prejuicios sobre un punto determinado. Por ejemplo, se nos pregunta por la diferencia entre Latinoamérica, y no hemos hecho una investigación de tipo científico, pero tenemos una serie de prejuicios, bien sea raciales, bien sea de determinismo geográfico o todos ellos combinados, o las características psicológicas del pueblo español, o del pueblo inglés, o cualquier otra cosa por el estilo, aunque no la hayamos pensado detenidamente, realmente sólo cuando entramos en una ciencia, nos damos cuenta de que lo que teníamos muy claro no es nada claro. Todo el mundo sabe aquello que no ha estudiado. Ese es un problema desgraciadamente típico. Si uno no ha estudiado nunca el psicoanálisis, sabe muy bien qué son los celos y puede dar ejemplos y hablar continuamente de ellos. Si uno comienza a estudiar algunos mecanismos psíquicos de los celos y la paranoia de Freud se da cuenta de que no sabía qué cosa eran los celos. Y así como ocurre con esto, ocurre con muchos otros campos del saber. Todo el mundo, sin necesidad de haber leído el Capital de Marx, sabe qué cosas son las mercancías. Las vitrinas de los almacenes están llenas de mercancías, todo el mundo puede dar ejemplos. Pero la sorpresa de los primeros capítulos del Capital de Marx es que uno no sabía qué era la mercancía. De la misma manera que todo el mundo sabe qué cosa sea el dinero o por lo menos sabe que es mejor tenerlo que no tenerlo y no tiene ninguna duda de para qué sirve. Sin embargo, si uno estudia el tercer capítulo de el Capital, se da cuenta de que el dinero es un conjunto de funciones, que son cinco y que son muy complejas. Descubre una cosa muy curiosa para uno, que uno no sabía qué era el dinero. La ciencia es un paso hacia el no saber a partir de una apariencia de saber. El ingreso en la ciencia, y eso ya lo había visto Platón, es un paso hacia el no saber, pero hacia un no saber riguroso. Que sabe qué no sabe y ya sabe qué busca, a partir de una apariencia de saber, de una opinión, decía Platón. Platón fue más lejos. Especialmente se puede leer en ese sentido el titeto. Platón, ya habíamos visto algunos ejemplos como la mercancía y los celos tomados de formulaciones modernas también se había dado cuenta de este aspecto. Es decir, que uno de los mecanismos del error de la opinión diría el por medio de los cuales nos imaginamos saber lo que no sabemos, es una confusión muy típica. La creencia de que porque se conoce el sentido de una palabra, es decir, que porque no hay que buscarla en el diccionario, entonces ya se conoce el concepto que representa. Esa es una confusión muy típica. Platón nos la muestra en el titeto, en una conversación inolvidable. Sócrates pregunta al titeto qué es la ciencia. Y éste comienza a darle ejemplos, la geometría, la medicina, etc. Entonces Sócrates lo para en ese punto y le dice que no le está contestando lo que él le está preguntando, y le da este ejemplo. Si yo te pregunto, titeto, qué es el barro y tú me dices que con él se hacen estatuas y se hacen ollas y se hacen ladrillos y se hacen tejas, tú no me estás contestando lo que yo te estoy preguntando. Tú tendrías que decirme que el barro es cierta clase de tierra mojada con agua y después me podrías decir qué se hace con ella, y lo va acorralando con su sistema de ironías hasta mostrarle que el verdadero problema es que él no sabe qué es la ciencia. Es preciso distinguir dos actividades ante el saber. La ciencia es siempre un conocimiento demostrable porque si no es demostrable no es un conocimiento. Es una opinión parcial, indefinido, en lugar de ratificar con una totalidad, la ciencia cada vez que haga un descubrimiento, hace un descubrimiento de nuevas perspectivas en lo desconocido. Es cierto, por ejemplo, que fue muy importante llegar a establecer, a conocer el movimiento de los planetas alrededor del Sol y de los satélites alrededor de los planetas. Pero ello, al mismo tiempo que es la respuesta a una serie de incógnitas, es la apertura de una nueva e inmensa serie de incógnitas. La ciencia no tiene un punto final, un tranquilizador final. No busca un estado de descanso, de reposo absoluto de la mente en una respuesta global y final. Al contrario, multiplica las inquietudes y las preguntas cada vez que crea un nuevo descubrimiento y un nuevo conocimiento. Si se conoce el átomo, se resuelven una serie de problemas muy importantes en química y en física pero se crean una cantidad inmensa de problemas que hasta entonces no existían. Y así con todo tipo de conocimientos. El conocimiento requiere por lo tanto una actitud distinta a la actitud que requiere y que tiende a imponer la ideología. La actitud de la búsqueda y del gusto en la búsqueda misma. Del saber que no se sabe y gusto en la empresa de buscar, más bien que la actitud de descanso en la apariencia de un saber probado. Una imagen de la felicidad distinta, decía Nietzsche en el prefacio de la Gaya Ciencia. No la felicidad concebida como reposo, como droga, como sueño, cielo o como muerte. Es decir, como un estado definitivo y acabado. Sino la felicidad concebida como lucha, como conquista, como búsqueda y como trabajo. Es también una tónica diferente. Se podría caracterizar la ideología con relación al saber y al no saber diciendo que la ideología excluye la autocrítica. Una ciencia es un movimiento esencialmente crítico. Si me remito a un punto de partida tan lejano en lugar de partir de alguna de las nociones actuales sobre ciencias, es porque Platón subrayó muy bien que el movimiento inicial fundamental de toda ciencia es un movimiento crítico, como expone un teórico moderno de la ciencia, Bachelard, al decir que el proceso de la ciencia no es un proceso de acumulación pasiva y progresiva de informaciones nuevas, sino un procedimiento de ruptura crítica con un saber anterior. Toda ciencia se establece en una lucha con una ideología que la antecede siempre. La ciencia no comienza nunca por un tete a tete de la conciencia vacía con la cosa desnuda, el conocimiento puro y desprejuiciado con el mundo sin interpretación alguna. La ciencia siempre comienza por la crítica de una interpretación previa. Por lo tanto su primer movimiento es crítico. Por eso me remití a un pensamiento tan viejo, pero se puede encontrar en una teoría más moderna, por ejemplo en la formación del espíritu científico de Bachelard. 2. Aspectos conscientes e inconscientes de la ideología. Ahora bien, la fuerza de la ideología es muy grande, mucho más grande de lo que parece, porque la ideología no es simplemente un error subjetivo. Y ahí es donde tenemos que detenernos durante otro momento. Si la ideología fuera un simple desenfoque personal o subjetivo, una demostración sería suficiente para disolverla. Y en realidad cuando una ciencia se establece contra una ideología o interpretación, por ejemplo la química, la astronomía contra la astrología, etc., que la precede siempre, así sea mágica, parte de una demostración, pero no fácilmente hace desaparecer la ideología porque la ideología tiene fundamentos muy profundos. No es un simple error subjetivo. Es, lo que podríamos llamar un error encarnado. Los filósofos materialistas y racionalistas franceses del siglo XVIII se imaginaban por ejemplo que la religión era o una equivocación o una tramoya, una maniobra de los curas y los señores feudales para engañar al pueblo, una de las dos cosas o ambas. Por ejemplo muchos de los enciclopedistas y racionalitas de la Revolución Francesa consideraban así la religión. Entonces se imaginaban que era muy fácil refutar eso disipando las tinieblas de la ignorancia, como se decía en esa época. Pero lo que no habían comprendido es que no se trataba ni de una simple mentira o una maniobra voluntaria ni de la simple tiniebla de la ignorancia, sino de un conjunto muy complejo que estaba profundamente arraigado en la vida y que no bastaba con refutar. Eso fue lo que nunca descubrieron, como entre nosotros el siglo pasado, los famosos liberales radicales, ateos, comecuras, que tenían las mismas ideas de los filósofos del siglo XVIII sobre la religión. A nadie se le puede ocurrir que un fenómeno tan complejo en la historia, por ejemplo el cristianismo, un fenómeno que hace dos mil años de carrera en la historia universal, sea cualquier cosa que se le ocurrió a alguien soltar en un café y que por casualidad prendió. Tampoco, ni mucho menos, creer que sea una simple maniobra patronal antisindical o algo por el estilo. El verdadero problema de la ideología es que no basta refutarla. Es necesario trabajar otros dos campos, ese es un aporte de Marx y Freud. Es necesario, primero, interpretarla y en segundo lugar transformar la realidad que la hace necesaria. Marx hizo este comentario que es muy corto pero de un contenido y un alcance muy amplio. Refiriéndose al libro de Feuerbach, La esencia del cristianismo, libro que es una oposición, digamos así, de tipo naturalista al cristianismo, Marx dice lo siguiente. Bueno, el señor Feuerbach piensa que la Sagrada Familia no es más que una idealización y exportación en el cielo de la familia humana, de la familia corriente, de la familia profana. Pero lo que no piensa el señor Feuerbach es por qué la familia humana, corriente, requiere una idealización, que hay en ella que la conduzca a producir una idealización. Ese es otro problema. Cuando Marx dice por ejemplo aquella fórmula tan famosa y a veces tan mal comprendida de que no es suficiente interpretar el mundo y que es necesario transformarlo, él no quiere decir solamente que no es suficiente hacer filosofía en las cátedras sino hacer activismo en las calles o cosas por el estilo. Él lo que quiere decir es una cosa mucho más profunda, que el error está encarnado en formas de vida y no es solamente una opinión desviada. Por ejemplo en El Capital la dedica mucho tiempo del primer capítulo y ya en el cuarto tomo vuelve sobre el problema a discutir el tema del fetichismo de la mercancía. Para dar el ejemplo en forma clara voy a hacer una definición rápida del tema. El fetichismo es un fenómeno muy corriente que consiste en lo siguiente, en adjudicar a algún elemento de un conjunto, en su naturaleza de elemento, en su naturalidad, en su naturaleza anclada, las propiedades que adquiere de las relaciones que tiene en ese conjunto. Por ejemplo, el fetichismo de la mercancía consiste en adjudicar a la mercancía, es decir, a la cosa en su materialidad inmediata, en su valor de uso, una propiedad que depende de la organización social dentro de la cual sirve, el hecho de tener valor, y confundir así el valor, un efecto social con una propiedad natural. Marx llamaba fetichismo a eso, a la adjudicación a una cosa de las propiedades que adquiere a raíz de sus relaciones en un conjunto, para decirlo en términos más o menos simplistas. En realidad Marx muestra una cosa también, que el fetichismo es un fenómeno esencial al mundo capitalista y no un error particular, que no se resuelve por medio de una refutación y ni siquiera por medio de una interpretación, porque contiene un elemento que lo hace indisoluble y es que es necesario al funcionamiento de las relaciones mercantiles en las que se basa el mundo capitalista. Por tanto, su disolución no puede ser simplemente la crítica teórica del fetichismo, su disolución sólo puede proceder en la superación de una producción para el mercado y el paso a una producción que se base en el cálculo de los efectos sociales útiles de lo producido y no del aumento de valor en la producción. Mientras la sociedad toda viva produciendo para generar más valor y no para generar efectos sociales útiles determinados, entonces el fetichismo es un elemento de ese tipo de vida y no es un simple error de un señor. El otro problema es este. La ideología, como el mismo Marx decía pero no lo precisó, en general es un pensamiento muy incompleto de Marx. Es, mejor dicho, un comienzo de elaboración de una teoría de la sociedad, es en gran parte inconsciente y para poder ser ideología, es necesariamente inconsciente de sus fundamentos. Está fundada en algo que ella misma no sabe. Dejemos por un momento el término del inconsciente en el sentido que le da Marx, es decir, de no conocer sus propios fundamentos, y veamos un aspecto que es muy importante para no caer en una teoría puramente empirista de la ciencia. Ahora volveremos sobre el problema del inconsciente. Es este aspecto. Como la ideología está encarnada, como hace parte de un modo de vida y no simplemente de una opinión o de una desviación mental, o de una mala colocación de algo dentro de la cabeza, sino de un modo de vida, su refutación no es nunca suficiente. Es necesario un proceso más complejo que es la interpretación y otro proceso, todavía más complejo, la transformación del modo de vida en que está encarnada. Eso significa pongamos primero en claro este punto que de la ideología no se puede salir por una simple experiencia, en el sentido no de experimentación científica porque esta ya es un conjunto de preguntas elaboradas en forma de experimento, sino de experiencia directa. En realidad ninguna experiencia saca a ninguna sociedad de la magia. No hay que creer que si las sociedades primitivas en determinado momento superaron la etapa del pensamiento mágico, ello se debió a que había un conjunto inmenso de experiencias por ejemplo sobre la ineficacia de ciertos procedimientos mágicos. Que el hecho de que se bailara y se regara agua no hacía llover. Que el hecho de que se soplara con humo y se hiciera una danza no curaba a la gente, etc. En realidad esos hechos no demuestran a nadie que esté en una ideología mágica, que la magia no es cierta. La ineficacia, relativa porque muchas de las enfermedades eran de las que hoy llamaríamos de tipo psicógeno y si eran curadas por procedimientos mágicos por ejemplo ante la naturaleza. Que le caigan rayos al enemigo y que no caigan para acá y otra clase de ruegos por ese estilo, han sido ineficaces pero no por eso se abandonó la magia. La magia se abandonó porque la sociedad cambió. Porque la sociedad dejó de ser una sociedad comunitaria primitiva, orgánica, y comenzó a ser una sociedad jerárquica, fundada en dominadores y dominados y entonces se pasó de la magia a la religión. Pero a la religión tampoco la refuta ninguna ineficacia, ninguna experiencia particular. Es decir, si uno no toma una posición interpretativa y crítica, no hay ninguna experiencia que refute a una creencia religiosa. Todo el mundo sabe que tanto entre la magia como entre la religión la ideología tiene una característica que es otro elemento importante para tenerlo en cuenta en una definición global, refractaria a la experiencia por completo. Hay una tribu en África que tiene la costumbre de consagrar sus flechas en una ceremonia mágica para hacerlas más mortales, pero no por eso deja de echarles además veneno de serpientes. Cuando salen de cacería estos señores tienen esta combinación, así la técnica y la magia se combinan a veces en forma muy curiosa, si el animal al cual hieren con la flecha muere, significa que la ceremonia de consagración fue eficaz. Si el animal sobrevive y sale corriendo, eso significa que la culebra no era venenosa. Y ellos tienen la cosa muy clara. Y no hay que ir hasta esas remotas edades para encontrar esas combinaciones. Es muy corriente también que una señora que tiene un niño enfermo le ponga una vela a la Virgen del Carmen para que el niño se alivie. Pero no por eso deja de aplicarle por ejemplo penicilina y de llamar al médico. Si el niño se alivia es probable que ella crea que la Virgen del Carmen le salvó al muchachito y si se le muere, a lo mejor piensa que el médico se lo mató. De manera que no hay que ir hasta el fondo del Congo, ni mucho menos. Esas combinaciones de técnica y pensamiento mágico son muy frecuentes, son frecuentísimas y no hay que buscarlas muy lejos. Ahora bien, yo lo traigo a cuento para mostrar que la ideología es refractaria a la experiencia. Tomemos por ejemplo una romería. Si se hace un ruego por un milagro y el asunto resulta bien, magnífico. Si el asunto resulta mal, por ejemplo la persona se muere, la encomendada, eso no pone para nada en cuestión la fe. La fe está por encima de toda relación crítica con la experiencia, es por lo tanto refractaria a la experiencia. Y al racionamiento también es refractaria en la medida en que se hunde en figuras que podríamos denominar estructuras psíquicas espellales. Uno puede poner un ejemplo que no es nada traído de los cabellos para ilustrar el asunto. Supongamos una fobia que es uno de los fenómenos más corrientes y que ni siquiera se puede considerar un fenómeno patológico grave, ni mucho menos. Una fobia de las que se presentan en la histeria de angustia, incluso esos cuadros que son casi anormales. Se puede observar allí que hay un tipo de reacción que ninguna forma de argumentación disuelve. La señora X, por ejemplo, le tiene pavor a los ratones. La señora se encuentra en la sala de su casa con un ratón, sale gritando y se sube a la mesa, muerta de miedo. El ratón por su parte también se muere de miedo y va y se esconde en un agujero. Naturalmente, si uno le explica a la señora razonablemente que el ratón no es peligroso para ella y que entre los dos más bien el ratón tiene la razón porque ella es mucho más peligrosa para él, eso no la va a convencer nunca, porque la reacción que ella tiene no la tiene en un nivel consciente. Es necesario pasar por un largo proceso. Es la interpretación de qué significa el ratón en su inconsciente y qué estructura implica en ese inconsciente esa significación. Si se logra la interpretación y la transformación de un conjunto de reacciones vitales, ya puede ser eficaz la explicación. De lo contrario no. La ideología no sería tan fuerte si no tuviera raigambre inconsciente. Si fuera un simple conjunto de errores teóricos en un nivel puramente teórico aislado de lo vivido, de lo inconsciente y de la organización social. La ideología es un fenómeno tan poderoso, porque tiene un arraigo en la vida humana muy profundo y no es simplemente un error teórico. Un error que podría llamarse desenfoque subjetivo o mala información o una especie de carencia como decía Platón, la falta de un conocimiento. No. Es el afecto de una forma de vida y eso es lo que hace que la ideología sea tan poderosa. 3. La ideología como mecanismo de dominación. Ahora bien, la ideología también es una forma necesaria en toda dominación. Es decir, en toda sociedad que se funde en una dominación, en una dominación de clase, y seguramente en las dominaciones de casta primitivas ya también la ideología comenzó a ser una forma necesaria de dominación. Ahora, cada sociedad tiene que producir la propia. Nosotros por ejemplo tenemos un fenómeno muy curioso al que voy a referirme para terminar y es las enormes dificultades que plantea la necesidad de una ideología política que requiere el capitalismo y que produjo hace muchos siglos, es decir, en el siglo XVII. La enorme dificultad que representa la ideología capitalista, los requerimientos ideológicos del capitalismo, para el desarrollo de conocimientos científicos sobre la sociedad. La ideología capitalista hereda del pensamiento religioso un principio, esa ideología que formula en gran parte como una ideología jurídica, en la época medieval, el concepto de libertad, que podríamos denominar de libre albedrío. En la época del cristianismo medieval, en la época en que el cristianismo era la ideología, común, a la sociedad, ese principio era un principio sobre el que se fundaba todo el aparato teológico. Como sabemos, la teoría del pecado, la teoría del castigo, la teoría del premio, todo lo demás, estaba fundado sobre un principio que es el del libre albedrío. El derecho recoge esa idea, que por lo demás no es ningún invento cristiano, ya está en los estoicos por ejemplo, desde antes y en algunos pensadores griegos muy anteriores. Ese principio de libre albedrío es un principio que dificulta mucho la formulación de una ciencia de la conducta. Freud, por eso cuando escribe uno de sus primeros libros, Psicopatología de la vida cotidiana para una discusión en detalle de ese principio, remítase al último capítulo, se encuentra, como muchos otros pensadores lo habían hecho antes, ante ese problema. Si nosotros tenemos una potencia no determinada, la libre voluntad, a la que no se le pueden adjudicar causas, la conducta humana no puede ser explicada. Porque de todas maneras explicar es remitir un conjunto de fenómenos a las leyes que los determinan y a sus causas. Entonces simplemente tenemos que la conducta humana podrá ser aceptada, valorada, moralmente condenada, o elogiada, pero no podrá ser explicada. No tenemos por lo tanto el principio que nos permita la posibilidad siquiera de elaborar una psicología. Y si hablamos de la conducta humana en términos colectivos, tampoco una sociología, como ciencia, como ciencia, como ciencia determinada de un objeto y estudio de los fenómenos que tienen lugar en ese objeto desde un punto de vista explicativo. Podrá haber descripciones de la conducta humana como dicen algunos ideólogos modernos idealistas comprensivas que por medio de la simpatía, la empatía, la comprensión o cualquier otro rasgo fenomenológico se aproxima a entender lo que otro hace por una forma de identificación, pero no una ciencia en el sentido de tomar la conducta como objeto de una explicación. Ahora bien, esa libertad que había sido criticada desde muy antiguo en forma puramente teórica por los filósofos, el más grande de ellos y el más claro en ese punto es Pinoza y luego Nietzsche, esa idea de libertad, es por así decirlo, esencial para el funcionamiento objetivo del mundo capitalista. El mundo capitalista es un mundo que se funda en una economía de cambio. El postulado del cambio es que el cambio es libre, es decir, voluntario. El mundo capitalista se funda en la forma contractual. El postulado del contrato es que el contrato es de libre voluntad. Ahora, todo el mundo sabe que en una economía donde hay división social del trabajo en ramas fuera de que hay una división social de trabajo en clases, es, trabajo que manda y trabajo que obedece, trabajo que piensa y trabajo que ejecuta, etc. Es decir, trabajo que hace unas cosas y trabajo que hace otras cosas, el cambio es obligatorio. Un señor que hace zapatos y que no come zapatos ni vive dentro de un zapato cambia necesariamente. Sin embargo, también es necesario que él se imagine que el cambio es libre. Que él cambia porque le da la gana. Que el cambio no es como lo que le ocurre a un siervo, que le toca entregar al señor feudal una determinada renta o un determinado diezmo a cambio de un muy dudoso premio post-mortem, pero de todas maneras, él se siente obligado. En el mundo capitalista es necesario que se sienta libre. Desde un punto de vista teórico ya Kant había mostrado antes que la libertad, es decir, un conjunto de actos, hechos, sin causas, no es pensable. Spinoza dio una definición extraordinariamente brillante y que traigo a cuento porque es muy corta. Dice, libertad es el nombre que damos a la ignorancia que tenemos de la causa de nuestros actos. ¿Cómo no sabemos por qué actuamos, entonces pretendemos que actuamos libremente? Por supuesto, esta es una concepción tan remota, como les digo, que se puede encontrar en el siglo XVII. Para que no nos confundamos, estoy hablando de la concepción cristiano-capitalista porque el capitalismo reinterpretó el cristianismo a su modo para recoger de él esa idea. Por supuesto hay otras concepciones de la libertad que no son metafísicas y desde la más remota antigüedad no postulan un libre albedrío. Platón, en el banquete dice que el amor y el pensamiento son libres. Él lo que quiere decir con eso es que no pueden ser obligados en forma de una coacción, es decir, que a nadie se le puede obligar a pensar o obligar a amar. Si una persona ama, este hecho es el resultado de toda su vida y no de una coacción actual. De su infancia o según Platón, porque Platón trae una teoría fantástica sobre eso de sus reminiscencias de otra vida y de muchas otras cosas. Platón no quiere decir con eso que no tiene causas, sino que no tiene coacción, lo que es distinto. El pensamiento por supuesto tiene causas. Causas eficientes, formales, materiales, como decía Aristóteles. Pero lo que no tiene es posibilidad de una coacción, no puede ser obligatorio. Lo mismo que el amor, que es lo que sostenía ya Platón. Pero la libertad en ese sentido es otra cosa que la libertad metafísica a la que yo me estoy refiriendo. La libertad metafísica que el cristianismo sostiene es una manera de crear una base teórica al concepto de culpa, de premio o de castigo. Por eso Nietzsche en términos poco amables para el cristianismo, como en general acostumbra a hablar, llamó a la teoría de la libertad una metafísica de verdugos. Primero declaran el sujeto libre y autor exclusivo de lo que él es. Lo que lógicamente es aberrante. El ser que es su propia causa. Y después de que lo declaran libre, lo declaran culpable de todo lo que él ha sido víctima y entonces pasa a ser castigado. Aquí tenemos nosotros una construcción de la libertad que el sistema capitalista toma a veces en forma muy directa, de la concepción cristiana. Por ejemplo, si uno estudia, digamos en el pensamiento jurídico, que algunos autores hacen una distinción entre el dolo y la culpa, que consideran el dolo como algo intencionado, hecho a propósito para quebrantar una norma, etc. Y la culpa como algo que podía haber sido previsto pero que no es necesariamente intencional. Uno se acuerda de Astete, ahí mismo, el pecado venial y el mortal, con pleno consentimiento. Es decir, que es tomado por el derecho en forma directa. Y el derecho lo necesita porque necesita un sistema represivo. Para poder formular un sistema represivo hay que formular una autonomía del sujeto. Si nosotros pensamos que el sistema para suprimir el robo es suprimir todas las causas del robo, por ejemplo la propiedad privada y su correspondiente expropiación, entonces no tenemos ningún principio justificativo de la represión solamente policiva del hecho. Si nosotros consideramos que la conducta humana es el efecto de las condiciones sociales, de las condiciones personales, familiares, de todo el conjunto de vida que la determina, entonces nosotros no tenemos un principio justificativo de la represión. Por lo tanto es necesario crear una teoría de la libertad. Pero una teoría de la libertad limitada. En ese sentido ya no sigue el capitalismo tan de cerca al cristianismo sino que empobrece terriblemente la concepción de la libertad. Ahora, en el pensamiento capitalista, la libertad es una función puramente negativa. Es decir, se postula que el hombre es libre para realizar todo aquello que no le impida la ley. O en otras palabras, la policía. Porque si no fuera por la policía, la ley no sostendría los latifundios. Ni mucho menos, en absoluto. El hecho de tener en la notaría un papelito escrito tampoco garantizaría el latifundio ni nada de eso. Se necesita para que lo garantice la policía. El hombre se considera libre e igual en la constitución. La constitución, decía Marx, es lo que la sociedad dice de sí misma. Pero a las sociedades, como a los individuos, no se les puede juzgar por lo que dicen de sí misma sino por lo que hacen. Un individuo puede decir de sí mismo que él es un genio incomprendido al que todo el mundo toma por un bobo, pero sin embargo no hace más que bobadas. A las sociedades les pasa cosas muy por el estilo. Proclaman de sí mismas en sus cartas constitucionales una gran cantidad de cosas. Una de ellas es la libertad. La libertad es concebida como una relación con la policía. El hombre es libre de todo aquello que no le impida la policía. Por ejemplo la enseñanza es libre. Todo el mundo puede entrar a estudiar en cualquier rama de la educación. La ley no se lo prohíbe a nadie. Se lo prohíben otras cosas. Se lo prohíbe la vida, se lo prohíbe la economía. Las circunstancias en que vive. Por ejemplo es un minifundista de Nariño y es muy probable que no vaya a ninguna universidad. La enseñanza es libre. La policía no se lo prohíbe. Solo el 1% va, pero la policía no le prohíbe el 99% que vaya. Todo el mundo es libre de elegir y ser elegido. Cualquier campesino de Boyacá puede ser elegido presidente de la república pues es libre. Lo que pasa es que a lo mejor ni siquiera sepa qué cosa sea una república. Eso es otra cosa. Él es libre por completo pero solamente en un sentido. En el sentido de que no le está prohibido por la ley, en cuanto a que esté prohibido por la vida, eso no le interesa a la constitución. Ese ya no es asunto de la libertad en el sentido capitalista del término. Ahora, uno puede considerar que la libertad consiste en que todo el mundo piense lo que le dé la gana y que nadie puede meterse con eso. La libertad de prensa consiste en que todo el mundo exprese en sus periódicos todo lo que quiera, sus pensamientos, y que nadie, la ley, se lo prohíbe. Todas esas libertades tomadas de los derechos del hombre y del ciudadano fueron comentadas muy corta pero sagazmente por Marx en la Sagrada Familia con este pequeño comentario. Detrás del ciudadano encontramos siempre al propietario. El concepto de ciudadano allí es un concepto muy ambiguo. En realidad todas esas libertades están tomadas de la libertad de propiedad y de la libertad de industria. Claro que todo el que tenga el capital para poner un periódico es libre para poner su periódico y de sostener lo que quiera, el nazismo o el comunismo o lo que quiera, como libertad de industria. Cuando dice que el derecho de cada cual va hasta donde está limitado por el derecho igual de los demás, ¿a qué derecho se puede referir para que esté limitado por el derecho de otro? Si uno está pensando en un propietario, por ejemplo de la tierra, es clarísimo que su derecho, es decir, su propiedad está limitada allí donde comienza el derecho del otro. Eso es clarísimo. Pero si uno está pensando por ejemplo en el arte, en la posibilidad de escribir, de crear, de pensar o de estudiar, uno no ve en qué sentido el derecho de otro sea un límite para el de nadie. Sólo que está pensando el hombre como propietario. Lo que hay detrás de la palabra hombre en el fondo del texto, es la palabra propietario y detrás de la libertad, la libertad de industria. Así quedó empobrecida la heredada concepción de la libertad. Era necesario y sigue siendo necesario, no hasta una refutación. Por mucho que se desarrolle la sociología y explique que determinadas conductas, determinadas capas sociales o determinados individuos, o la psicología, pueden ser específicamente explicados por sus causas como efecto necesario de una determinada confluencia de causas. Sobre esta idea no puede funcionar el mundo capitalista. Sobre esa idea no se puede construir una teoría del castigo, una teoría de la responsabilidad, una teoría del contrato ni una economía del cambio. Entonces es necesaria una fundamentación ideológica de una determinada forma de vida. Esa fundamentación ideológica es al mismo tiempo una concepción metafísica y para decirlo en una palabra de Marx, apologética. Apologética en la terminología de Marx quiere decir que donde quiere describir algo, en realidad lo está es defendiendo. Es decir, que hace la apología de lo que pretende estar describiendo. Ahora bien, si nosotros estudiamos una concepción del cambio en un economista clásico o en un economista moderno, por ejemplo en Smith, en Ricardo o en cualquier economista de los que nosotros llamamos clásicos, podemos encontrar esto. El cambio es concebido como un acto libre. Ese acto libre se basa en dos libertades, porque el cambio es un proceso entre dos libertades. Cada uno de los dos cambia porque cree que le conviene cambiar según el principio de la libertad. Si no lo creyera, no lo cambiaría. Cada uno de los dos que cambian porque un cambio es por lo menos entre dos propietarios, porque el cambio es cambio de propiedad supone que lo que recibe es mayor que lo que da. Porque si no, no lo cambiaría, puesto que el cambio es libre. Ambos son por lo tanto dos beneficiarios porque cada uno de los dos supone que recibió algo que vale más que lo que da, o que es más útil o mejor que lo que da. Y si no lo supiera, se quedaría con lo que tenía y no lo cambiaría. Ese es el principio de la economía de cambio y de mercado. Ahora, ese principio se basa por supuesto en el concepto de libre albedrío y ese tipo de descripción es inmediatamente apologético. Como el capitalismo es una economía de cambio, como el capitalismo es un conjunto de cambios, cambios de dinero por mercancía, cambio de fuerza de trabajo por salario, cambios de unos determinados bienes por otros, el capitalismo es en general un proceso de cambio. Y como en cada cambio produce dos beneficiarios, el capitalismo es un proceso de beneficio común. Todo está perfectamente claro. Pero todo está en la palabrita eminentemente liberal. Si no, no lo cambiaría. Porque el asunto está en que se supone el cambio libre. Si el señor no considerara que el salario que se le paga es mejor que el tiempo de trabajo que él da a cambio de ese salario, pues no lo cambiaría. Pero entonces, ¿qué haría? Ese es el problema. Si no creyera que es mejor recibir un salario que trabajar 10 u 8 horas, no lo cambiaría. El problema está en el postulado de que el cambio es libre. Ahora bien, si una parte mayoritaria, inmensamente mayoritaria carece de medios de producción, tiene que cambiar su fuerza de trabajo por un salario. Esa es una obligación. No una obligación de la policía. Es una obligación de la vida capitalista y ningún policía lo obliga a que vaya a contratarse. Ya no estamos en el esclavismo. Ahora estamos en la libertad. Él solo va a contratarse sin ningún capataz que lo guíe. Así, pues, ¿qué fórmula una teoría de la libertad? Pero lo que quiero mostrar es que esa teoría por ser ideológica no es un simple error que se pueda disolver simplemente. Esa teoría está escrita en el funcionamiento del modo capitalista de producción. Lo que Marx descubrió es que los errores están encarnados en la vida social y no son simples despistes subjetivos, y que por lo tanto la crítica y la interpretación son un momento. La transformación es el elemento fundamental de una refutación efectiva. Este es el fenómeno de la ideología como proceso encarnado de la vida. Si no contuviera elementos necesarios de un modo de vida, la ideología sería fácil de despachar con una refutación teórica. Como se puede despachar con una refutación teórica un teorema o un problema matemático mal hecho. Se puede despachar con un procedimiento cualquiera, por reducción al absurdo, o por cualquier otro. Pero como la ideología no es un despiste en el secreto de la intimidad del sujeto sino un elemento en la forma de vida social o en la forma de vida personal, el problema de ideología no es un problema de simple refutación. Eso mismo enseña Freud con respecto a la religión. Él no la considera como un error. Considera que tiene muchos elementos inconscientes verdaderos y que precisamente son los que hacen más difícil un tratamiento puramente refutatorio. Una religión cualquiera, uno puede concebir la griega, o cualquiera otra. Las ideologías tienen ese aspecto, no son simples errores sino que tienen elementos vividos expresados en forma simbólica y que son muy profundos. Por ejemplo, la idea de un paraíso primitivo y de un paraíso perdido, es una idea frecuente en muy diversas religiones, y concepciones incluso pseudocientíficas como por ejemplo el buen salvaje de Rousseau. Y en muchas otras formas. La idea de una edad de oro, los griegos la tenían. La Atlántida de Platón, las Islas Afortunadas. Es una idea vieja y muy frecuente. Con especificaciones como la que nosotros conocemos de la concepción judaica es muy interesante. La infancia de cada individuo se proyecta como infancia de la humanidad. Se construye la imagen de una época en la que no daba vergüenza estar desnudo, en que no se tenía conocimiento de la ciencia del bien y del mal, en que no había por qué ser castigado al respecto de la ciencia del bien y del mal, y en que había una protección de la que se es arrojado por la madurez. Es decir, la infancia individual se proyecta como infancia de la humanidad. No corresponde por supuesto a ninguna investigación antropológica ni arqueológica sobre los orígenes de la humanidad, pero corresponde a un mito personal de todo el mundo. Y por lo tanto no es vivida simplemente como una idea errada. Todas las prácticas desculpabilizantes, penitencias y similares, y las concepciones culpabilizantes psíquicas por ejemplo épocas en las que fue recesaría alguna determinada maniobra para expulsar los pecados, son prácticas que se encuentran en muchas estructuras psíquicas. Freud mostró en un texto muy interesante, acciones obsesivas y prácticas religiosas, la similitud extraordinaria entre algunas prácticas de ciertas religiones y las ceremonias de algunas estructuras de obsesivos y concluye con una fórmula muy dura. Esto no debe asombrarnos. Lo que ocurre es que la neurosis obsesiva es una religión privada, pero solo porque la religión es una neurosis obsesiva colectiva. Y por lo tanto ninguna de las dos es susceptible de una refutación directa, sino de tratamiento. Ese punto de vista de Freud en cuanto a lo personal es un punto de vista que hacía muchos años había planteado Marx con aquello de que es necesario transformar el mundo y no solamente interpretarlo. Porque la ideología está encarnada, está en los procesos sociales y en las estructuras individuales, no es simplemente un conjunto de errores subjetivos. Tenemos pues en primer lugar que la ideología se funda en la autoridad de cualquier tipo. La tradición, los antepasados, o la opinión general, que es una autoridad, o en una autoridad institucional, el papa por ejemplo, o no institucional, eso no importa. En segundo lugar, tiene un horror al vacío. Es a su modo omnisapiente o por lo menos panopinante, si no se le quiere decir algo tan favorable, es refractaria a la experiencia y requiere algo más que la crítica y la interpretación, el tratamiento.